Ahora sí, los queremos escuchar a ustedes, a partir de lo que dijo Carrió. Sí, primero una consideración particular, ¿no? El cero no es ni negativo ni positivo, y la inflación sigue siendo el tema. Si la señora Carrió se refería tal vez a que baje la inflación, que es lo que todos buscamos, y en todo caso del cero negativo hable de la deflación, creo que sería un peor escenario. Imagínate las inversiones, imagínate un comerciante que toma deuda y tiene que pagar una cuota de 2.000 pesos para hacer una inversión, poner un comercio, y después le bajan los precios porque tenemos deflación, que la deflación es baja de precios, y seguramente ese comerciante cuando venda no va a tener ingresos como para hacer frente a ese crédito o esa cuota de 2.000 pesos. O sea que, si bien la inflación es un tema muy importante, yendo en camino a la deflación, que es un escenario más pesimista que tener inflación, es porque estamos enfriando fuertemente la economía. Y también quiero hacer referencia respecto a lo que hablaba recién Maidana, respecto a los precios y el índice, ¿no? Más allá de los números, si vos desagregás alimentos y bebidas, en lo que va de esta medición interanual, aumentaron un 68%, y creo que no hay ningún trabajador, ninguna negociación salarial que haya superado el 30%. ¿Y quiénes consumen alimentos y bebidas? Si no son todos los trabajadores, todos los que estamos acá. Nuestro salario prácticamente, cuando más aumentan, todo nuestro salario se va en alimentos y bebidas. De hecho, pasé por un supermercado antes de venir acá, el kilo de ajo, 155 pesos. Y estamos hablando de salarios promedios de 12.000, 13.000 pesos. Es una vergüenza, es una barbaridad. Hernán. No, un poco los datos desmienten. Está claro que quizás el primer semestre, en términos de inflación, había sido muchísimo más alto. Entonces, naturalmente, los precios tienden a bajar. Y además, hay un punto donde uno dice, bueno, tiene sentido que aumenten si no los compra nadie, porque esto va a acompañar una caída del consumo fenomenal que se vio desde diciembre, todos los meses, prácticamente en caída libre. Ahora, Prat-Gay dijo, en estos días repitió que en el segundo semestre iban a aumentar los salarios reales, ¿no? Porque, en principio, las paritarias o parte de las paritarias iban a aplicar estos aumentos en el segundo semestre. Y como la inflación tendía a ser menor, bueno, supuestamente el salario iba, en términos reales, iba a aumentar. Dos puntos. Esto parece difícil con estos datos. La verdad que uno lo que empieza a ver es que, efectivamente, tal vez no haya una caída mucho mayor que la que hubo hasta esta altura del partido, que recién lo mencionaba Juan, está arriba de entre el 10 y el 15% de salario real para cualquiera de los trabajadores en virtud de los acuerdos paritarios. Nosotros con el CEPA hicimos, además, un estudio en el último tiempo sobre conflictividad. Y nos surgió una cosa bien interesante. Más de la mitad de los conflictos están relacionados. Tenemos un cuarto con los atrasos en el pago y el otro cuarto relacionados estrictamente con los reclamos vinculados a la reapertura de paritarias. Hay muchos gremios que han negociado sus paritarias al inicio del año y que, a esta altura del partido, cuando miran la planillita de cuánto les da la inflación, bueno, se dan cuenta que se la comió toda la paritaria. El ministro ya lo descartó eso. Claro, y además, Triaca dijo recientemente que no iba a haber reapertura de paritarias, además de que el propio Mauricio Macri cuestionó la movilización de los docentes que reclamaba esencialmente eso. Dijo Carrión en un fragmento que íbamos rumbo a ser Venezuela. ¿Ibamos a ser Venezuela? No, yo creo que somos dos países muy distintos. Argentina nada se parece a Venezuela. Ya el petróleo pertenece al Estado Nacional, acá las inversiones son privadas. No tenemos nada que ver con Venezuela. Yo creo que la situación ahora es preocupante cuando se conocen índices de caída de la producción industrial. Uno recuerda los 950.000 vehículos que se produjeron años anteriores, que el 60% se consumía localmente, las 800.000 heladeras que se producían todos los años, que el 80% lo compraba el trabajador asalariado. Uno recuerda eso y dice, bueno, se parece a Venezuela. Mirá, sin defender ningún gobierno, sino que hoy lo que se conoció en estos días, que la producción industrial cayó un 7,9%, y si lo acumulamos y lo comparamos interanualmente, un 4%. ¿Pero la parte de la producción industrial depende de esta gestión o tiene que ver con la anterior? Porque yo no fabrico 800 heladeras de un día para el otro. Yo proyecto como empresa. Sí, 800.000 heladeras se fabricaban y se consumían en el mercado local. O sea que el trabajador, con un poder de compra en su salario, podía cambiar la heladera, podía cambiar la cocina, podía acceder a un crédito para comprarse un vehículo y cambiar el auto, el automóvil. Yo creo que dejamos de mirar al trabajador, dejamos de mirar al consumo como una herramienta de potenciar nuestra actividad económica y miramos la inversión. Pero uno cuando analiza la inversión, y Hernán no me va a dejar mentir, uno mira la inversión en Sudamérica, en Chile, en México, en Brasil, en Argentina, en Sudamérica no se está dando la inversión porque el capital no está eligiendo los países emergentes. O sea que si esperamos realmente que se dé la inversión, y vamos a estar sentados un par de años y no se va a dar la inversión. Y si se diera, que se viene a colocar una fábrica, una fábrica para armar la estructura, contratar personal, y puede tardar un año y medio o dos. Mientras tanto, ya se está dando el desempleo y la falta de actividad económica. Esto tal vez sea una cuestión de macroeconomía, pero si uno mira la inflación, por ejemplo, Brasil ahora tiene un gran problema, la inflación es del 8% anual. Digamos, si uno mira un eje atlántico entre Brasil, Venezuela y Argentina, parece haber tenido un camino totalmente diferente de lo que ha sido Chile, Perú, Colombia, y aún el propio Ecuador. No sé si para los dos lados implica una economía más cercana a una inflación razonable, 2, 3, 4% anual de un lado y del otro no, y si esto se traduce en lo que ustedes planteaban, sobre qué capacidad de compra y de vivir mejor tiene el ciudadano en cada uno de los países. Esto está relacionado igual, ahí hay que hacer una cuentita, porque no solo habitualmente miramos el salario, es cierto, pero hay que mirarlo en términos reales. Digamos, la inflación es un problema en tanto y en cuanto está por encima de tu salario. En general, uno siempre prefiere que haya poca inflación, esto está claro. Ahora, la verdad que el mayor problema es si tu salario siempre está por debajo, porque ahí todos los días, cuando vas al supermercado, esto que contábamos recién, que contaban en la previa, vas a comprar y compras menos. A mí me da la impresión, escuchándolo un poco a Lilita Carrió, que cada vez aparecen nuevas excusas. Recién Juan mencionaba la cuestión de las inversiones, y bueno, en diciembre era que el macrismo tenía que ganar la elección. Luego era la cuestión de los fondos buitres, luego el segundo semestre, luego fue el blanqueo. Ahora parece que es en el 2017. Yo escuchaba a Becker de la Universidad Belgrano, que dijo estos días, además, bueno, es muy difícil que venga inversión, porque quizás en algún momento vuelve a ganar Cristina, y entonces directamente no podemos tener inversión. Bueno, no sé, que la proscriban, qué sé yo. La verdad que parece medio irreal en un punto, uno tiene la tendencia a pensar más bien, y me parece que es más sencillo, ¿no? Digo, una persona que está del otro lado de la pantalla, dice, bueno, ¿por qué invertir? Y yo le pregunto, ¿por qué invertiría? ¿Por qué razón invierte? Y porque piensa que va a vender. Si piensa que va a vender menos... Para ganar. En general, claro, digo, si vos pensás que vas a vender... Ahora, si vos mirás los números y decís, no, la gente tiene menos plata en el bolsillo, compra menos, menos leche, menos manzana... No sé lo que cuesta la luz, no sé lo que cuesta el gas. No sé, entonces, digo, parece difícil que uno tenga la intención, pero lo digo en todos los niveles, no en las mega inversiones, ¿no? Digo, para poner un restaurante, vos vas a contratar a una persona adicional, si viene más gente, no si viene menos, y es más barato contratarlo, digamos, ¿no? ¿Por qué esos capitales extranjeros se fueron o no empezaban a venir en su momento? No, Mariano, mirá, imaginate que vos tengas unos mangos, encima, por ahí tenés 50 mil pesos, 100 mil pesos, y decís, voy a invertir. ¿Y qué te conviene hacer? Pero viene ahora ese problema de antes. No, no, hoy lo colocás a interés. Tenés una tasa del 30%, no hay control de capitales, vienen capitales golondrinas del exterior, hacen la tasa, se transforman en dólares, fugan capitales, o sea que hoy ni siquiera tenés el incentivo para poner un comercio. El que nos está mirando, que tiene unos mangos, dice, yo hago un plazo fijo, me pagan el 30%, gano esos mangos, vuelvo a dólares, que va a estar seguramente congelado, achatado, no va a haber una evaluación posible. Es muy simple eso, por eso no hay inversión que genere mano de obra o trabajo. Ahora, ¿le erraron con las medidas? Yo habría que preguntarse cuál es, si efectivamente no querían llegar a un escenario de este tipo. Vale la pena recordar, Alfonso Pradegay, en algún momento le dijo a los propios trabajadores, al sindicalismo, ojo si van por salario, porque se pueden encontrar con desempleo, y da la impresión que, bueno, sabía hacia dónde iba. Entonces, uno puede pensar que efectivamente tenían esta intencionalidad. Yo creo que es el resultado de las políticas. Si vos devaluás, quitás las retenciones, si además aplicás un fenomenal tarifazo y abrís las importaciones, y cualquiera que más o menos hace una cuentita sabe que vamos a terminar en este escenario, en un escenario donde se incrementa la pobreza, en un escenario donde se incrementa la desocupación, y en el plano macro no podemos cerrarle demasiado a este escenario, donde la verdad que todos los meses vendes menos, y donde sobre todo las empresas pymes están cada vez más preocupadas. Bueno, si no llega el segundo semestre, en el cual ya estamos, ni el último trimestre, y será por no marzo, ya vamos a estar en plena campaña, especulando desde el punto de vista solamente del gobierno. ¿Para qué le conviene esto al gobierno, que le dure solo una oportunidad, y el año que viene ir a un desastre político por lo que ustedes están diciendo? Yo creo que el gobierno ahora está mirando un bono de fin de año para los trabajadores, que desconozco, no sé si Hernán lo conoce, el monto del bono. Pero creo que eso sería... Bueno, y algo parece que se va a hablar de eso mañana. Claro, yo creo que eso sería una de las medidas en base para mirar al año que viene de cara al trabajador. Ahora sí, también estoy con Hernán, no uno mira la pequeña y mediana empresa que genera el 70% del empleo, está en el peor escenario, caída de las ventas, aumento de los costos, ahora un tarifazo. La tasa de interés, como decíamos recién, del 30%, una pyme que quiere cambiar un cheque, tiene una tasa de interés superando el 40%. Es un escenario muy difícil, y también hay que mirar eso. La pyme genera el 70% del empleo, o sea que seguramente, cerrando este año, o iniciando el año que viene, vamos a ver mucho desempleo que venga por parte de las pymes. A lo que decía Robert de un año electoral, el próximo, tendrá que cambiar las políticas, por lo que ustedes están diciendo que son erróneas. ¿Con el mismo ministro de Economía o con otro tendría que ser? No, no sé, eso depende del propio Macri. Yo lo que creo es que efectivamente las políticas en favor de los sectores populares han sido muy cosméticas. En lo que tiene que ver con la ley pyme, por ejemplo, el diferimento del IVA es una cosa interesante, claro, es una cosa interesante. Ahora, si vos de nuevo le abriste las importaciones y le aplicaste un tarifazo fenomenal, y la verdad lo único que haces es tratar de que esa empresa no adelante los pagos de IVA que antes tenía que hacerlo, antes de cobrar la propia venta. Si vos, por ejemplo, en el caso de la devolución de IVA, hoy tenemos los datos oficiales del propio gobierno respecto a esta devolución de IVA que habían dicho que iba a alcanzar los 25 mil millones de pesos y iba a beneficiar a 8,6 millones de personas. Compraron 670 mil con tarjeta nada más. Pero no era nuevo, ya se sabía, los datos eran oficiales. En general el jubilado y aquel beneficiario de la asignación nos compra con tarjeta. Ahora, uno escucha a la oposición hablar y la oposición dice que durante este tiempo usan una frase que es más o menos siempre la misma, que es una brutal transferencia de recursos, de dinero de las clases más bajas a los sectores más importantes de la economía. Primero, ¿eso es así? Queda muy claro. Y segundo, ¿eso fue adrede o es producto de errores? Queda muy claro. Creo que el 16 de diciembre se tomó una medida muy importante que fue la quita de impuestos a los sectores más poderosos. La quita de retenciones al sector agropecuario y después al sector minero. Esa es una transferencia de recursos del trabajador porque cuando vos le quitas retenciones y cupos a la exportación de alimentos, al productor de alimentos acá en la República Argentina dice, a mí me conviene vendernos al exterior en dólares y si vos querés comprar alimentos acá, pagámelos lo que me lo pagan afuera. Y eso generó un aumento, como hablábamos recién, de todos los alimentos, que supera el 60%. Bueno, eso es una transferencia directa del salario a los sectores más poderosos. Y después atrás tenés la devaluación y después tenés el tarifazo. Sí, claramente es una transferencia de recursos del trabajador a los sectores poderosos. ¿Pero eso ha buscado o porque no se dieron cuenta? Mira, en el caso del tarifazo, la quita del subsidio, la verdad que el gobierno no planteó a ver, hagamos un subsidio más equitativo, que tal vez podría haber sido razonable. Lo que hizo es quitemos el subsidio. Como contrapartida, no propuso, de repente, corregir, para mi gusto, ese error de la quita de retenciones. Decir, bueno, no tenemos la plata, volvamos a poner las retenciones. Entre enero y junio, datos oficiales, de exportaciones, la quita de retenciones significa 34.000 millones de pesos, que es más o menos los subsidios para ese mismo periodo, con lo cual lo podrían haber resuelto. Agregamos la cuestión de la quita de los impuestos de autos de alta gama y una cuestión adicional para nada menor. En el blanqueo, conjuntamente con el blanqueo, lo que hacen es reducir la alícuota de bienes personales al 0.25, del 1.25 al 0.25, y además eximen por dos años aquel que reafirma su propia declaración jurada última, con lo cual lo eximen del pago. 20.000 millones de pesos adicionales que deja de recaudar el Estado Nacional. De nuevo, eso no es que se pone en discusión. Se pone en discusión la cuestión del subsidio. Por eso, para mí, hay una decisión clara de que esa transferencia efectivamente se concrete. ¿Y ese productor no vuelve a invertir con ese beneficio que se le otorgó en diciembre? ¿No vuelve a invertir? Porque mucho de lo que fue la obra que se realizó en el interior, construcción, nuevos edificios... Los datos oficiales hablan de una fuga muchísimo mayor de dólares que en el último semestre... que en todo el año 2015. 6.000 millones de dólares de fuga de capitales. O sea, son capitales que se van al exterior. Y hablando de eso, también debemos aclarar que en seis meses tomamos deuda externa en dólares por 35.000 millones de dólares. Y recordemos que en el 2001 entramos en default por 82.000 millones de dólares. O sea que en seis meses es significativo lo que se endeudó Argentina. Eso es preocupante de cara al futuro. Cuando más deuda, es más pago de impuestos en el futuro. Más restricción externa en el futuro. O sea, estamos por el presente condenando el futuro. Para cerrar, con respecto al mercado interno, digamos, no quiero que lo agarren esto literalmente, pero necesitaría este gobierno... Repito esto. No me tomen el personaje a rajatabla. ¿Necesitaría el gobierno un moreno? No, yo... Uno cumple esa función. Dale, Hernán, dale. No, yo creo que necesita cambiar las políticas. No son nombres. Son políticas. De nuevo, si uno repasa las políticas que ha implementado, esa serie de políticas benefician a determinados sectores y perjudican a otros. Acá no hay mucho truco. Entonces, la verdad que si quieren que a los trabajadores argentinos les vaya bien, y lo que tenés que lograr es que el Ministerio de Trabajo, cuando se sientan a discutir en la tripartita, ahí favorezcan un poco más a los trabajadores. Ahora, me parece que la voluntad, de nuevo, del gobierno es otra. Y las menciones, lo que ha mencionado el propio Mauricio Macri, no es que lo digo yo. El propio Mauricio Macri ha cuestionado abiertamente el rol de trabajadores, el costo de los trabajadores en la actividad, y considera, considera el equipo económico en su conjunto, que el costo laboral es un impedimento a la inversión. Con lo cual, bueno, uno tiene otra mirada. En general, uno ve más bien que si se activa el consumo, bueno, eso es lo que activa finalmente a la inversión, porque te interesa producir para vender. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, y para hacértelo muy rápido, yo creo que el Estado no se debe retirar de la economía. Tiene que estar más presente. Tiene que enfrentar a los sectores monopólicos que forman precios, que de hecho se retiró el Estado, precios cuidados. Se ve una retirada del Estado de la economía. Creo que tiene que haber más participación del Estado en la economía. Muchísimas gracias a los dos. Bien placer. Seguimos así.